Estamos de regreso en la entrevista aquí en Zona de Construcción con el licenciado Jesús Antonio Salazar, director del periódico Ya Basta, con sede aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. De veras que, bueno, retomando tantas cosas y platicábamos tras de cámaras sobre esta actividad que ha tenido el periódico Ya Basta, que ha abierto un espacio para jóvenes valores. Yo tuve el privilegio, y no me duele comentarlo aquí delante de las cámaras, de haber sido partícipe de ese equipo donde usted me brindó la oportunidad de trabajar, de estar ahí muy cerca, de conocer gente, y que además de mi actividad como caricaturista, bueno, me dio la oportunidad de conocer gente más en el nivel político. Yo he visto que usted es muy inquieto en eso, que cree y apuesta por los jóvenes. Y si hay algo que es representativo de Ya Basta, es un evento que ustedes deben de conocer, y cuando vengan a Jalapa pregunten, porque hoy nos van a decir cada qué tiempo se realiza el certamen Señorita Ya Basta, que ha sido un evento que usted viene realizando casi año con año. Sí, bien, normalmente por parte del periódico tratamos de hacer actividades que proyecten la imagen del periódico, pero de manera parejada y vamos con la mano con el sector de jóvenes. Entonces quisimos impulsar lo que es el evento de la señorita Veracruz Ya Basta, pero aparte del certamen Llevas también lo hacemos a la par, el año pasado lo hicimos, quisimos también que participaran los jóvenes, también para que los chicos que quieran participar, tuvieran esa oportunidad, buscar el equilibrio. Entonces participan ahora las jovencitas y participan los jóvenes. En unas determinamos quién es la jovencita que puede ser acreedora del premio de la chica, que ya basta, y también el premio del chico ya basta, ¿no? Entonces tratamos de coincidir, pero tratamos de impulsar la fe. Además, ahí se va el asunto de la equidad de género, ¿no? ¿Qué pasó que nada más las chicas, ahora también los muchachos? Los jóvenes también tienen la gran oportunidad de participar, ¿no? Y además tienen sus valores, tienen su creatividad, tienen su perfil, ¿no? Entonces también es importante que aprendamos a impulsarlo, ¿no? Si a un joven lo impulsamos, le damos su imagen, su fotografía, su currículo, y además su oportunidad de participar en este tipo de eventos, le estamos dando una autoconfianza para que el futuro pueda tener mejores logros en su vida personal. Entonces eso ha sido fundamental para nosotros, poder impulsar al sector de género, ¿no? A la mujer y a los hombres, ¿no? Y eso nos ha funcionado. Entonces todos los certámenes los hemos hecho con la invitación y participación de varias escuelas universitarias. Incluso a nivel universitario sacamos una revista que se llama Tabú, que es la que dirige el día, que se llama Miran Elizabeth Salazar Morales. Ella es egresada de la Junta de Derecho. Entonces ella tuvo la inquietud también de sacar la revista que se llama Tabú Universitaria, en la cual circula en todas las universidades de aquí de Jalapa. Entonces también ahí aprovechamos y también proyectamos la inquietud y la creatividad de los jóvenes en cuanto a que en diferentes áreas quieren escribir, quieren participar, quieren dejar asentado en un historial por escritor, lo hacemos por medio de la revista Tabú también. O sea que vaya ya, la familia va heredando esa participación social. Exacto, y es un gusto en lo particular que Miran Elizabeth tenga esa inquietud, tenga esa participación y tenga esa visión. Entonces pensamos que va por buen camino también el hecho de que participe en el sector de información. Ese contacto lo hemos visto, bueno yo he tenido el privilegio de ser testigo de cómo se ha generado ese acercamiento. Su preocupación, la preocupación de Jesús Antonio Salazar siempre por establecer ese vínculo con la sociedad. Y creo que es oportuno. Fíjate que ahorita que hablas de eso de la sociedad, aparte quiero comentar que tenemos la fundación Yabaza también, en la cual tú participaste de manera activa con nosotros, ¿verdad? Y en esa fundación impartimos clases de inglés y de computación a todos los niños. Bueno, ahorita que se acerca el periodo vacacional, convocamos, invitamos a los niños para que asistan a los cursos sin costo alguno, a los cursos de inglés y de computación. Aparte de manera adicional, metemos otros cursos que vayan a fortalecerlos, ¿no? La cuestión es de que no se les cobre, la cuestión es darles ese tipo de atención, de apoyos sin costo alguno, ¿no? Y estamos viendo de alguna forma también proyectar esos cursos en la vía deportiva, por ejemplo, buscar el taekwondo, buscar el tenis, buscar el golf. Esos deportes son privilegiados, dárselos a las gentes que tengan el acceso a las clases más necesitadas, pero sin costo alguno, para que puedan acceder a ese tipo de deportes y podamos obtener grandes deportistas necesarias. Oye, qué interesante. Ya me imagino a Jesús Antonio Salazar, teniéndolo como representante popular o como alcalde de algún municipio, porque además me he visto con esa inquietud en algún momento y veo esa preocupación, o sea que no le ha hecho falta a esa tribuna, usted ha hecho un buen trabajo con esto que vienen haciendo. Los días, ¿qué días están trabajando ya los cursos de inglés y computación? Ahorita ya está trabajando la... De hecho ya empezamos la semana que viene. Ok. Vamos a empezar a los lunes, miércoles y viernes. ¿Ya tienen la sede? Sí, ya tenemos. ¿En dónde va a ser? Vamos a estar aquí en Pimpi, la esquina. Pimpi, la esquina, Antonio Pérez Rivera. Ok. Pimpi, la esquina. Nada más estamos ajustando los horarios de acuerdo con el personal que nos va a auxiliar para poder establecer, para poder fijar y poder convocar a los niños. Si algunos de nuestros amigos que están viendo este video quisiera participar, ¿con quién se tendrían que remitir? ¿Podemos dar algún número de teléfono? Tenemos un teléfono que pueden contactar, ¿no? Es al 1-86-2048, que son las oficinas del diario de la Cruz Llavasta. Ahí pueden comunicarse con nosotros, podemos dar los horarios para que puedan asistir, ¿verdad? Después que finalice el curso, les damos un reconocimiento de participación y hacemos un festejo y tratamos de que los jóvenes y los niños que participen, ¿verdad? Estimularlos para que tengan la mejor participación posible en este tipo de eventos. Aquí ya están apareciendo en este momento, en un cintillo, los teléfonos para que puedan estar en comunicación con ustedes y ojalá podamos serles de utilidad. Y bueno, y retomando, me robó la inspiración, pero la idea no. Diga usted, ¿cómo nace la inquietud política en Jesús Antonio Salazar? Porque lo veo también activo. Ya se han buscado oposiciones y usted es un hombre tenaz, que yo creo que va a seguir buscando. Es un hombre inquieto, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo nace esa inquietud política en Jesús Antonio Salazar? Fíjate que, haciendo algunas actividades de carácter social, he tenido acercamiento e invitación de algunos partidos políticos de poder encabezar alguna planilla, por ejemplo, o alguna candidatura para poder participar en una cuestión política. Entonces, tuve la oportunidad de una alternativa nacional para que pudiéramos participar como candidato a presidente municipal. Lo hicimos. Obviamente, aportamos esfuerzos, capacidad y todo, pero logramos quedar en tercer lugar. Entonces, ahí fijamos un presidente con un partido pequeño. Y así hemos tenido la invitación últimamente con el PT, que también nos hizo la invitación, que todavía no logramos aterrizar, pero estamos sembrando para que en el futuro podamos seguir participando de manera política. Pero aquí también la intención no es Antonio Salazar, aquí es la intención del grupo de gente que participa con nosotros. Porque la gente que se integra, de hecho, les ofrecemos y les negociamos para que puedan asistir a cursos de oratoria, cursos de declamación, donde se puedan perfeccionar talleres que vemos que sean factibles para que ellos puedan, de alguna forma, desarrollar su capacidad intelectual y política. Los estamos patrocinando. O sea, lo que queremos es sembrar para poder que crezcan líderes sociales, líderes políticos, pero bien preparados para que puedan servir con mucho apego, con mucha lealtad a la ciudad de Jalapa y a su país. ¿Podríamos llamarle, como dicen en los partidos, crear cuadros? Claro, pero sobre todo esos cuadros que nazcan, pero sin la dependencia de algún partido. Por el próximo año, del 2015, perdón, va a haber ya la oportunidad de haber candidatos independientes. Porque el problema que ahora el control político lo tienen los partidos. Entonces tienes que hacer una labor hasta de servilismo con los partidos para que puedan captarte y puedan proponerte como candidato. Y normalmente a veces los líderes de los partidos son los que puedan negociar tus candidaturas. Entonces ahora con las candidaturas independientes, con ese perfil, podemos nosotros participar sin estar sujetos a ninguna discusión partidista. Entonces ahí podemos nosotros canalizar la fuerza de jóvenes, de gente que quiera participar y que tenga la inquietud política. pero sobre todo formando cuadros pero que tengan esa visión, esa producción, ese perfil, ¿no? Que no sean espontáneos, sino gente que previamente tengan la mentalidad política de servir al que menos tiene. Oiga, es oportuno preguntar porque las candidaturas ciudadanas efectivamente con estas reformas que acaban de hacer fue la reforma política, claro, ¿verdad? donde se establecieron esos nuevos mecanismos de participación. Cabe la pregunta, esto, desde su punto de vista, ¿no cree que en algún momento pudiese colarse, digamos, gente subsidiada, a lo mejor por los malosos, para poder lograr una candidatura ciudadana? ¿No es un arma de doble filo estas nuevas candidaturas? ¿Cómo la ve? La candidatura independiente es un derecho constitucional. La ley establece que la oportunidad de votar y ser votado, lo que pasa es que hubo unos parches políticos ahí que los partidos tenían el control. Obviamente, tú no tienes la oportunidad de participar de manera independiente, ¿no? Pero el hecho de que hay malos donde quiera hay, ¿no? Pero aquí la gran ventaja es que con la participación de los ciudadanos van a dar ustedes la oportunidad de escoger libremente a los que realmente quieran participar, porque no todos los partidos son los mejores. Tenemos ciudadanos que tienen mucha capacidad, mucha habilidad y el perfil, pero realmente son superados porque no tienen la relación política partidista. Pero ahora, con este nuevo sistema, vamos a tener la oportunidad de participar de varias gentes, ¿no? Sin necesidad de estar sujetos a reglas partidistas. Eso, pero no hay problema. Participas con un partido, termina la elección y después si ganas, si la ganaste, tienes que dar una participación económica al partido. Entonces, ahí viene otra vez el control del partido hacia el candidato o hacia la persona que resultó electa, ¿no? Entonces, tiene que romper ese tipo de relación. porque realmente por eso es la gran oportunidad con los candidatos ciudadanos que se va a buscar la independencia económica, la independencia política sobre todo. Y las reglas que a la gente le va a interesar más apoyar a un candidato ciudadano que a un candidato partidista porque ya están en el partido porque uno ya lo sabe todos están corruptos, ¿no? Entonces, realmente hay que buscar algo nuevo, algo diferente, algo con una forma de pensar, de actuar que favorezca los intereses del pueblo. En su experiencia, bueno, este, usted ha tenido la fortuna de participar ya en algunos momentos, sobre todo ya en la lucha por el poder a través de las urnas. Vamos a ir a otro segmento y yo quisiera que en el otro segmento usted nos diera su punto de vista sobre qué tan complicado será para los candidatos ciudadanos establecer, bueno, cubrir todas las casillas en un municipio como Jalapa. ¿Le parece si regresamos en unos minutos? ¿Milic? Gracias, que sí. Ok, entonces, estamos de regreso aquí, estamos en la entrevista con el licenciado Jesús Antonio Salazar, aquí, en Zona en Construcción. Regresamos en unos momentos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!